Música 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 Soy brodiera caliente aunque les parezca más Soy de guerreros cibres y con el ámbito bien de mi corrigida Soy brodiera caliente aunque les parezca más Soy de guerreros cibres y con el ámbito bien de mi corrigida Soy brodiera caliente aunque les parezca más Soy brodiera caliente aunque les parezca más Soy brodiera caliente aunque les parezca más Soy brodiera caliente que les parezca más Soy brodiera caliente Soy brodiera caliente Y esto es ladrita caliente Yo creo que me escapa más Y esto es un temblor biraz ¡Muy bien, hermanito! 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 Bailando por la herencia de la abuelita A ver, a la hora A la hora A la hora A las dos Y 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 a las dos se unaa que me en la escuela me oye que mi disminuyo porque mi disminuyo mi disminuyo alis Vale, sorte, hay igual nace, hay arroz, hay de toco. El Toloco, a ver Toloco. Ahora Toloco, al Toloco. Y después los camines de nuevo. ¡No, no, no! ¡Came, come, come! ¡Came, come, come! ¡No era el melo metro! 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 ¡No era el meloỗ metro! El guacho bonito a la una El guacho bonito a las dos Y el guacho bonito a las tres Vengan los padres Vengan, vengan Vengan, vengan Cabe, tráitelo Cabe, tráitelo Cabe, tráitelo Ares, ares Ares, ares, ares Hola guacho y yo quiero guacho Ares, ares, ares Eeeeh Esa es otra parte de Chapa Me hayan Ares Dale, tratador Ares, paz, paz Ares, paz, paz Chapa, chame, chame Chapa, chame Acá va la gana A ver compadre Lo que hace uno es para tragar Felicidades a la señora Un aplauso para ella Y más fuerte para las que bailaron Y los que bailamos Con mucho cariño para todas las familias Que ya dejamos las vistas bien perdidas Allá para la señora Carmen Hombre para todas las muchachas Hombre que chula De ambiente que estamos viviendo aquí En la bolsa Municipio de Punta de Abastro Ciudad Altamirana Por supuesto así que Gracias por la confianza Aquí seguimos con más música en vivo Allá para doña Carmen Que también ha hecho verle Y bueno